esto es frecuencia informativa libre la madrugada de este jueves 12 de diciembre ocurrió un hecho pues inédito en la cámara de diputados por lo menos para la actual legislatura un diputado se despojó de sus ropas al momento que presentaba argumentos en contra de la reforma energética que ya ha sido aprobada llamó la atención de todo el país y ha tenido este hecho diversos tratos por parte de la prensa un diputado que de esta forma quiso llamar la atención y demostrar su punto debemos conocer las razones principalmente porque estamos hablando de un legislador michoacano de antonio garcía conejo esto fue en exclusiva sus razones en exclusiva para radio tormenta y frecuencia informativa libre en qué momento tomaste tomaste la determinación de ejemplificarlo de esa manera en medio de una discusión tan álgida que se está dando en torno a este tema pues mira una una por supuesto una discusión por parte nuestra porque el PRI y el PAN no no debaten solamente escuchan y y luego votan pero no tienen la capacidad para debatir los temas a fondo y tanto se trata de temas tan trascendentales como es la reforma que acaban de votar el PRI y el PAN sí entonces en un acto de por supuesto de protesta y sabedor de lo que esto significa un acto de ejemplificar de qué manera con esta reforma totalmente despojan a nuestra nación de los recursos naturales y le dan todas las puertas abiertas a la iniciativa privada y a los extranjeros sí oye toño cuando haces tú este uso de de la tribuna cuando decides subir a tribuna a presentar los argumentos de defensa del sector energético como lo ha hecho toda la fracción parlamentaria del PRD ya tenías en mente hacer esto no iba a posicionar iba a traer dos reservas del artículo 27 constitucional y del octavo transitorio y por supuesto que al ver que los PRI y los panistas pues no debaten no hacen nada solamente parece que estuvieras hablando con sillas con estatuas y pues cuando estaba yo hablando de que habían privatizado ya la ferrocarriles de México teléfonos de México privatizaron la banca aeropuertos puertos y que no ha habido desarrollo y más un ejemplo muy claro con los ferrocarriles nos dijeron que iba a haber desarrollo que iba a haber empleo que se iban a ampliar vías y lo único que hicieron fue acabar con el transporte público que era económico para la gente pobre y teléfonos médicos nos prometieron que privatizándolos iba a haber pues las tarifas las más baratas del mundo y es todo lo contrario son las tarifas más caras del mundo y lo más indignante es que tenemos al hombre más rico a nivel mundial a costa de 60 millones de pobres en esta nación y 30 millones que viven en extrema pobreza entonces son ejemplos muy claros yo no entiendo por qué esa perquedad del PRI y el PAN de privatizar el único recurso considerado estratégico como la energía y el petróleo pues de privatizar y reformar la constitución sobre todo para permitir la entrada a la iniciativa privada y a las empresas extranjeras si oye toño esto ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana en este momento en este momento entonces tú lo que pretendías quiero entender que lo que pretendías era llamar la atención de los legisladores que seguramente estaban en otra cosa como tú dices atendiendo las cuestiones para que escucharan tus argumentos para que te prestaran atención pues un ejemplo también para que la gente en méxico se entere de qué manera nos han despojado y por supuesto que es una impotencia ver que no debaten no quisieron ni tan siquiera enviar la minuta del senado a comisiones eso es un una violación terrible a nuestra constitución no quisieron mandar la comisión la minuta la mandaron directamente al pleno y de una manera violatoria totalmente constitucionalmente hablando pues le dieron le dieron causa le dio un procedimiento si toño este ahora no me quiero imaginar las decenas de entrevistas que en este momento ya se ha atendido por cierto aprovecho esta deferencia que tienes para frecuencia informativa libre pero cómo te cómo ha sido tratado este gesto por la prensa cómo te has sentido qué comentarios también ha recibido de parte de tus compañeras y compañeros legisladores apoyo apoyo y respeto saben que es un acto de protesta no fue una payasada ni quise hacer un circo ni querer aparecer en las redes sociales y mucho menos sencillamente fue un acto de protesta contundente y decidido ante la el cegamiento y la poca disposición o nula disposición de debatir de de los diputados del píder pan son los cobardes no tienen argumentos actúan de una manera mecánica solamente responde a los intereses de unos cuantos de los grandes ricos de este país y seguramente con compromisos con empresas extranjeras entonces por esa razón antonio garcía conejo te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de frecuencia informativa libre gracias gracias antonio garcía conejo diputado federal michoacano que realizó la madrugada de este jueves 12 de diciembre este acto de protesta durante la discusión y votación de el articulado todos los artículos fueron reservados durante esta discusión se despojó de su ropa para las personas que nos siguen a través de este nuestra plataforma digital pueden verlo ha sido un tema que ha sido pero súper tratado por los medios de comunicación pero más allá del hecho o del acto como se quiera presentar es necesario también escuchar las razones y la motivación como usted escuchó y en exclusiva para frecuencia informativa libre antonio garcía conejo dice que subió a la tribuna para presentar argumentos que él no tenía la idea de despojarse de sus ropas pero con este hecho creo que esta anécdota quedará para la memorabilia de lo que fue la discusión y aprobación de esta reforma energética y de lo que ha sido también esta vida legislativa contemporánea de nuestro país esto es frecuencia informativa libre